Música Música Guardadita López Música 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 ¡Cuántos amigas verdes de mi mañecito! ¡Cuántos maduras van a saborear! ¡Oyelo! ¡Cuántos amigas! ¡Cuántos sentimientos! ¡Somos apasionados! ¡Cuántos madures serás hermosita! ¡Como los lindos labios de mi paisanita! ¡El día que tu madures serás hermosita! ¡Como los lindos labios de mi ayacucheta! ¡Y ahí está, cariño, señores! ¡Repartiendo la vitamina! ¡La vitamina C! ¡La C de Echelita! ¡En la bicicleta! ¡Los puestos tormentos! ¡La C de Echelita! ¡Vamos ya, osito! ¡Voy a verlo! ¡Se me salió! ¡Oh, oh! ¡Buena, Miguelino! ¡Salud ya, saluda! ¡Presidente de los hombres fieles! ¡Claro que sí! ¡Presidente de los hombres fieles! ¡Que de ahí! ¡¿Cuándo maduraras? para el saco de aquí El día que tu mano es será ser conocido como el oído de la vida de mi paisanía El día que tu mano es será ser conocido como el oído de la vida de mi ayacuchada ¡Familia! ¡Sosa Romandini! ¡Vamos, Lino! ¡Salud, Lino! ¡Buena, Rompito! ¡Pom, pom! ¡Sigue llegando los invitados! ¡Adelante, adelante, señores! ¡Sean bienvenidos! ¡Al hombre de la familia! ¡Origo y corte! ¡Buena! ¡Y ahí está el cariño! ¡El amor! ¡El aprecio! ¡Sí! ¡Pom, pom! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Pom, de la palma, señores! ¡Para los recién bautizados! Así es, claro que sí, ni nadie se mueve en ese sitio porque...